Hola, mi nombre es Julia Buenaventura y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar más que del tesoro que envaya, ¿por qué demonios a alguien, a alguien, a alguien se le ocurre regalarlo? Cosa que me ha atormentado durante, yo creo que ya una década, desde que dicté Historia del Arte en Colombia. Y bueno, me puse a estudiar, vamos a ver estos libros, Carlos Holguín Mayarino, Cartas Políticas, aburridísimo de Carlos Holguín, El Estado y la Política del siglo XIX de Álvaro Tirado Mejía, un clásico maravilloso, aquí se los muestro y bueno, esto, esto, esto sobre el tesoro que envaya y bueno, vamos a ver si logro desentrañar para algo este misterio, ¿por qué un tipo regalaría tantos kilos de oro a otro Estado? Muy bien, ahora suscríbase a mi canal y si les gusta este video, den like, por favor, denme esa fuerza para seguir haciendo esto. Para entender quién es Carlos Holguín Mayarino, hay que entender quién es Miguel Antonio Caro, su cuñado y amigo, y quién es Rafael Núñez, su padrino político. Esto es muy interesante porque se da en la época de la regeneración, que va a ser el periodo de Inquisición, no, no, perdón, regeneración, que va a ser el periodo en donde Colombia se regenera, se regenera de qué, del régimen liberal y qué proponía el régimen liberal, una separación tajante entre la Iglesia y el Estado. La regeneración es como un poco, vamos a regenerar el país, vamos a volver un poco a la colonia. Bueno, sí, de hecho, Carlos Holguín Mayarino, el primer 20 de julio que pasó en Palacio como presidente, decidió salir de Bogotá para ir de vacaciones a su finquita. No se quedó en los festejos, ¿no se quedó en los festejos de qué? De la independencia y estos tipos no estaban muy convencidos de la independencia y eso está completamente enmarañado en el regalo del tesoro que envaya más que a España, a la reina de España, a los representantes de Dios. Vamos a ver, acompáñenme en esto. Muy bien, primero, ¿qué es el tesoro? El tesoro que envaya son 122 piezas. Hay varias listas, es interesante, el primer inventario son 400 tantas piezas y después el inventario se va quedando menos, menos, menos hasta que bueno, tenemos oficialmente 122 piezas de oro de la cultura que envaya, que es una cultura que se extinguió antes de la llegada de Colón a estas tierras. El tesoro que envaya es impresionante porque son piezas de una estética tridimensional que se destacan entre todas las piezas precolombinas. Van a tener unos acabados excelentes, exquisitos y van a tener una forma de representación del mundo muy, muy realista. Miren a este tipo sentado y miren a esta mujer embarazada. Básicamente son 21,224 gramos de oro. Esto es 21 kilos de oro. Vamos a ver, tenemos 1 kilo, tenemos 2 kilos, tenemos 4 kilos, tenemos 8 kilos, tenemos 16 kilos, tenemos 20 kilos. Son muchos kilos de oro. Vamos a ver, ¿a cuánto está el kilo? Un kilo está a 290 millones de pesos, 173 mil dólares. Vamos a ver cuántos son. 20 kilos, 5 mil 800 millones de pesos, 1 millón 460 mil dólares. Y pues claro, eso no vale su peso en oro solamente, vale mucho más porque ustedes saben lo que están costando las obras de arte y las antigüedades. Es un capital que multiplica su valor cada tanto. Sin embargo, que sean de oro, les impone un valor ya de suyo. Porque ustedes saben que el dios del capitalismo es el oro, aunque los gringos quieran volverlo la nada. ¿Por qué lo digo? Porque Rusia y China están volviendo sus monedas, monedas respaldadas en oro. Entonces están multiplicando las reservas de oro hoy. ¿Qué hizo Inglaterra frente a esto? Congeló las reservas que tenía Rusia en el banco inglés, cosa completamente ilegal. ¿Por qué razón? Porque Rusia se está portando mal con Ucrania, entonces vamos a congelarle sus reservas. Y bueno, esto es muy, muy grave porque que han procedido a hacer otros estados. Por ejemplo, India. India acaba de retirar 100 toneladas de oro de las reservas del banco de Inglaterra para repatriarla. Entonces hablar de oro hoy es hablar de algo que está intentando desde los dos centros de poder que se están imponiendo, Rusia y China, de que se vuelva la representación del valor, del capital, del dinero y dejar el dólar que hoy está respaldado por nada. Entonces, bueno, el tesoro Quimbaya son 21 kilos de oro y esto es bastante importante, además de ser un tesoro en términos estéticos increíbles. Muy bien, ¿por qué se envió el tesoro Quimbaya para Madrid? Resulta que en 1892 se conmemoraba la llegada de Colón a estas tierras. Entonces, con anticipación, o sea, 1890 enviaron dos países, cartas a todos los países, invitándolos a participar de sus respectivas exposiciones conmemorativas del cuarto centenario de la llegada de Colón a América. ¿Cuáles fueron esos dos países? A ver, a ver, a ver, a ver. Estados Unidos y España. Estados Unidos en la exposición de Chicago y España en la exposición de Madrid. En ese momento, 1890, ya está en el poder Carlos Holguín y decide que va a enviar una parte del tesoro Quimbaya a Chicago y la parte del grueso del tesoro, el oro, a Madrid, pero que además lo va a regalar. Ahora, ¿cómo se le ocurre esto a Carlos Holguín? Vamos a ver. El tesoro Quimbaya había sido descubierto por ese mismo año, 1890, y lo habían sacado en Guaquería, que es el saqueo de las tumbas indígenas, lo habían sacado en una finca que se llamaba Finlandia en el Quindío. Resulta que un italiano que vivía acá y que dice, pero ¿cómo el estado de Colombia regala su oro? Cobran un impuesto de cinco pesos, cinco míseros pesos, por darle el derecho a cualquier extranjero de explotar minas de oro y ya está. Y este italiano ve salir estas piezas Quimbaya y dice, por favor, no las fundan en lingotes, muchos lingotes de la colonia, como este que se llama Eureka Bar encontrado. En 2001 son piezas que se obtuvieron de fundir piezas indígenas. ¿Qué pasa? El italiano dice, no la fundan, no la vuelvan esto. Y entonces él mismo se encarga de tomar las fotos y de hacer un catálogo preciso describiendo las piezas. Este catálogo lo envía al exterior para vender el oro como piezas arqueológicas y no como un lingote. Y bueno, no le va nada bien, es amigo del presidente, se lo muestra y el presidente dice, voy a regalárselo a... ¡Voy a regalárselo a la reina! Muy bien, ¿por qué Carlos del Guimayarino estaba interesado en regalárselo a la reina? Vamos. ¿Qué es la regeneración? Resulta que Colombia era federal y de estados federales, era Cundinamarca un estado, Antioquia un estado, Cauca, el estado del Cauca otro, y Colombia era federal según la constitución de 1863, la constitución del liberalismo radical. El liberalismo radical comenzó a pelearse entre él mismo y los estados comenzaron a combatir entre ellos mismos y esto fue realmente una pena porque nunca se pusieron de acuerdo y tenía tan poco poder la presidencia de la república que no podía tomar partidos si los estados se peleaban. Entonces, en suma, fue un desastre esta tentativa y el liberalismo se fragmentó. Allí vuelve Rafael Núñez, que es el primer presidente de la regeneración y Rafael Núñez es liberal. Es un liberal que vuelve y decide hacer como una especie de trato nacional. Entonces, se va a hablar con Carlos Holguín Mayarino, que es el jefe del conservatismo. El ideólogo es Miguel Antonio Caro. Y entonces, Núñez habla con Carlos Holguín Mayarino, los dos se acercan y Carlos Holguín Mayarino le dice a los conservadores apoyémoslo, apoyemos a un liberal. Los conservadores dicen que no, pero al final acceden y Núñez queda en el poder por ese bajo que han hecho los mismos liberales. Entonces, Núñez es el primer liberal que se voltea y se les vuelve conservador. ¿Qué hace Núñez en el poder? Primero, hace un banco central. Antes no había banco central. Cada banco expedía su propio dinero y esto dejaba al gobierno sin la posibilidad de expedir dinero. ¿Para qué? Para hacer inflación. Núñez, que ha estado en Inglaterra un tiempo y que ya conoce los bancos, hace un banco central y con esto le chupa capital al comercio y a la banca privada. De hecho, de 40 bancos que había, quedan como 8 y se van quebrando porque Núñez hace la moneda de curso obligatorio. Los obliga a hacer las transacciones con el dinero del Estado y no con su propio dinero. Muy bien. Segunda cosa. Entonces, primero, la banca. Segunda cosa que hace Núñez es la integración entre la Iglesia Católica y el Estado, que se comportarán como un solo cuerpo. Le devuelve la educación de toda Colombia a la Iglesia Católica y firma el concordato con Roma, según el cual la Iglesia se comportará como un Estado dentro del Estado, teniendo sus propias leyes. Y bueno, no pagarán impuestos las Iglesias, los conventos, las propiedades, casi todas las propiedades de la Iglesia no pagarán impuestos porque serán Estado dentro del Estado. Y tercero, un acercamiento con España. ¿Quién es el delegado del presidente Núñez para hacer este acercamiento? Carlos Holguín Mayarino, que está en España, en ese, o sea, lo manda a Europa y lo manda a España, a que Colombia rehaga las relaciones. Cosa que no era nada difícil. España estaba medio arruinada y pues realmente no estaba nada mal tener un aliado como Colombia. Entonces, Carlos Holguín se vuelve súper amigo de la monarquía y pues en esto, en un contexto en que Miguel Antonio Caro cree de verdad que el poder en la tierra viene del poder en el cielo, viene de Dios. Entonces, como ya no puede crear una república monárquica, porque es que no puede, porque es que no hay monarquía, no hay sangre azul en Colombia, crea una república con características monárquicas, en donde la constitución de 1886, sancionada por Núñez, ideada por Miguel Antonio Caro y respaldada por Holguín, le da al presidente poderes de monarca. Es una constitución centralista que comienza diciendo, en nombre de Dios, fuente de toda autoridad. Y esta constitución la tuvimos por un siglo. En suma, el poder dejaba de estar en manos de los artesanos y de los comerciantes, que era lo que se quería con la constitución del 63, y pasaba a los latifundistas que antes habían sido esclavistas. Esto es, darle el poder a los antiguos señores de las tierras de la colonia. Carlos Holguín Mayerino entra a ser presidente después de Núñez y antes de Miguel Antonio Caro, para afianzar esta regeneración. Entonces, este tesoro que le regala, no a España, sino a la reina, y que se lo regala sin tener el aval del Congreso de la República, es una especie de pedido de perdón por habernos independizado. ¿Por qué? Porque estos godos que piensan que el poder viene de Dios, no creen en realidad en la República, no creen en la República de Colombia, y creen que deberíamos seguir siendo una colonia. Ahora bien, como Carlos Holguín Mayerino sabe que es completamente descabellado y absurdo darle 21 kilos de oro de un estado a otro estado en un tesoro arqueológico, por lo demás, invaluable, entonces decide argumentar que es por el laudo que la reina dio en lo que respetaba a la partición de fronteras entre Venezuela y Colombia. Sencillamente repugnante, porque si fue una jueza neutral, no hay por qué darle regalos. El mismo Holguín intentó convencer a Venezuela de que fueran por mitades, y Venezuela pues obviamente lo mandó a la porra. Con respecto a lo que se dice que Holguín estaba enamorado de la reina para regalarle el tesoro, pues yo pienso que estaba más enamorado era de la colonia y de la monarquía. Y pues, mi teoría, este regalo es como decir, ¡queremos seguir siendo colonia! Que ser una colonia es la posibilidad de ser saqueados por otro con nuestro propio permiso. Y por eso, por esa conciencia de colonia, es que seguimos regalando nuestros recursos. Ojo, revisar la historia del tesoro que envaya no es revisar una historia pasada, es revisar el momento presente, revisar qué estamos haciendo con nuestros tesoros. El problema es rescatarnos a nosotros mismos, ver nuestra historia y parar el saqueo. Y bueno, gracias por haber llegado hasta acá, Palestina Libre, y únanse a mi canal. Soy Julia Buenaventura y te recuerdo, pon likes, hay muchos videos más supremamente interesantes. Gracias.